A consecuencia de padecer quebrantos de salud, Valdemar Lorenzana será trasladado al Centro Médico Militar para que se le practiquen exámenes médicos y establecer con certeza la enfermedad que enfrenta en el sindicado. La autorización fue girada por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal y Lorenzana es requerido por los Estados Unidos bajo la acusación de conspiración para el tráfico de droga.